Bailando conquiste tu amor Llegó la hora de salir con ella Le metí a una fiesta, me va a acompañar Me supo ponerte una hembra muy bella Y a permitar poderte enamorar Decirle al hijo que hace mucho tiempo Que vivo en silencio de ella enamorada Decirle que vive en mi pensamiento Que no llevo de todo el que eres brujo ¡Vaya! 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 Que fue que te enamoraste solito Nadie le deseo esa situación Solo se vive soñando bonito Nada es realidad, solo es imaginación Me dijeron que a ella le gustaba bailar música Chiquita en Panamá Con respeto me atreví a invitarla Me dio su palabra, me dio su palabra Me dio su palabra, me va a acompañar ¡Vaya! 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 En el güey que rojo, un rojo y quito una sorpresa Y hace tiempo me interesa que no te quito conquistar su amor Y hace tiempo me interesa que no te quito conquistar su amor Música Ya bailamos con cadencia, nada y no confesé mi amor Y me beso tiernamente y ella me correspondió Me parece soñar despierto, un hombre va a pedir a Dios Me parece soñar despierto, un hombre va a pedir a Dios Música 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 Como soy sincero de que da este amor Me parece soñar despierto, un hombre va a pedir a Dios Música Música Me parece soñar despierto, un hombre va a pedir a tu calor Música Como soy sincero de que da este amor Que da este amor, que da este amor, que da este amor y dolor Música 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 Besa el perro, sé yo nuestro amor No tengo tu beso, tengo tu calor Como ser sincero, Dios, cuidaste el amor No tengo tu beso, tengo tu dolor No tengo tu beso, tengo tu calor Como ser sincero, Dios, cuidaste el amor No tengo tu beso, tengo tu dolor Música 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 Y por mi acordeón estéreo Música 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 Música